Es una de las candidatas a quedarse con el título en la presente edición del Bailando. Sin embargo, más allá de que ella misma definió al certamen como «su prioridad» este año, no parece ser lo que más desvela por estas horas a Jimena Barón. Es que mientras el ciclo conducido por Marcelo Tinelli empieza a definir las 10 parejas que se disputarán la corona que actualmente le pertenece a Flor Vigna, la autora de «La tonta» se refirió a cómo transita ella a la recta final del reality. Se acerca la final de «Soft Match», se empieza a matar todo el mundo y yo con la compu viendo a qué playa iré a matarme con mi bailarín 24 séptimos cuando termine el programa. «Bendito sea arroba cuervo Tinelli», escribió Jimena en su cuenta de Twitter, junto a un gif que muestra a una pareja besándose a la orilla del mar. Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la misma recibió en pocas horas 3.000 likes, uno de los cuales del propio Marcelo Tinelli. Vale recordar que Barón y Callacha blanquearon su romance hace apenas un mes en la pista del Bailando 2018 con un apasionado beso. Sin embargo, más allá que no llevan mucho tiempo juntos, el noviazgo parece marchar viento en popa, a juzgar por sus publicaciones en las redes y lo que los propios protagonistas cuentan cada vez que les toca bailar en el certamen. ¿Ya habrán elegido algún destino para sus vacaciones? Seguramente, en su próxima presentación los televidentes se enterarán de la misma en vivo y en directo. Gracias por ver el video.